¡Ey, Calamardo! ¡Ey, Calamardo! ¡Ey, Calamardo! ¡Ey, Calamardo! ¡Ena de la demonio cruz! Y luego yo le dije que aquello y eso, y que pues no sé qué decir en estos diálogos porque es como... ¡Charlie! No me estés gritando la pinche madre. Si no quieres hablar conmigo, te mostraré unas instantáneas para que veas lo arrepentido que estoy por haberte fallado. En la última me estoy riendo porque Sir Petty rodó por las escaleras. Todo ser humano adora a un dios. ¡Estoy mamadice! ¡Te he estado buscando! ¡Necesitamos hablar! ¿Ah? ¿Yo? Sí, tú. ¿Intentas coquetear conmigo? Tal vez. Oh, no te arrepentirás, bebé. Sé que no lo haré. ¡Ay, Joder, Pinchapar! ¡Ay, Joder, Pinchapar! ¡Ay, Joder, Pinchapar! ¡Ay, Joder, Pinchapar! Me abundaron las ganas de caldear. ¡Aquí voy! ¡Si tienes tela, ahí te ves! ¡Pero el azor, por el amor de Dios! ¡Mi trabajo está hecho! Bueno, realmente lo está haciendo. Yo le doy como dos meses. Sé. ¿Tú qué piensas, Beggy? ¿Ah? Yo... Solo quiero que ella sea feliz. ¿Y qué hiciste hoy, Charlie? ¡Uf, que no hice! Princesa del Infierno se agarra a putazos con reportero en vivo. Cuando todo el mundo cree que vas a ayudar en el hotel y no recibir nada a cambio. ¡Bogos! ¿Te gusta, amor? Oh, me encanta. Me encanta que juegues con mi trasero. ¿Cómo? No estoy jugando con tu trasero. ¿No? ¿Entonces quién, diablos? ¿Qué? ¿Qué miras, boludo? ¿Cuántas copas tenés? ¡Ja! ¡Ella va a saltar de una tirolesa de espaldas! ¡Ja! ¡Idiota! ¡Voy a saltar de la tirolesa de espaldas! ¡Espera! ¡Ese es mi idiota! ¡Sí, la huevo! ¿Eres... tú... un ángel? ¿Ah? No, tontito. ¡Soy Nifty! Ah, Nifty. Al día siguiente. ¡No! ¡No estoy aquí por ti, monstruo rabio! Estoy aquí humildemente para pedirle su permiso. Para cortejar a la señorita Nifty. ¡No, no, no, no! ¡No soy el padre de esa muñequita! ¡Y no! ¡Ángel, querido! ¡Vas a... Por favor, no se retiren. ¡Ángel, querido! ¡Vas a pescar una segunda muerte con esa bufanda, sí! Oye, no me toques así. ¡Ay, pero qué bonito! Gracias, papi. ¡Mmm! ¡Blitz y Stolas están jugando! Moxie, no están jugando. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Ya sabes lo que dice! ¡Nunca se está vestido sin una sonrisa! ¡Aaah! ¡Estás bien, Charlie! ¡Mucho gusto en conocerlos! ¡Alto ahí, señor! Aparentemente tú no estás en la lista. Gente que puede tocar a Charlie. Yo, Baggy y sus papás, supongo. ¡Buenos días, mi Benadi... ¡Ah! ¡Z, Z, 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 Z! ¡Destrucción! ¡Ay! 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 ¡Ay, se me paró! ¡Buenos días, mi Benadi... ¡Ay! ¿Poy amo? ¿Y esa frialdad? ¿Ni un abrazo? ¡Feliz Día de los Inocentes! ¡Estuvo ricolino y delicioso! ¡Maggy! ¡Ya déjate de tonterías! ¡A menos que quieras enterarte! ¡Por qué me dicen! ¡El Benau! ¡El Benau! ¡Ey, Charlie! ¿Estás vi... ¿Qué? ¡Eres tan suavecito! Deberías tomar una siesta. ¿Puedo dormir aquí? ¡Claro! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, mi Dios! ¡Es tan suave! ¡Vaggy, tienes que probarlo! ¡Hora de la siesta! ¡Vaggy! ¡Hey! No vas a quedarte aquí por siempre, ¿verdad? Hemos llegado muy lejos. No tiene sentido ponerse triste. Gracias por hacer eso, Ángel. Significa mucho para mí. Fuiste tan bueno todo este año. ¡Yo estoy tan orgullosa de ti! Está bien, para. Vamos y descubramos cómo termina todo. Solo quiero ver qué hay de bueno en este paraíso. ¡Sí! ¡Hagamos esto! ¡Sí! ¡Hola! Lo siento por molestarlos en su trabajo. Pero quiero presentarles a un pecador que ha sido completamente mejorado. Pueden examinarlo o pueden ir al cielo ahora mismo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Y pues solamente quiero decirles algo, si este video llega a la cantidad de 15 mil likes, vamos a seguir con la parte número 3. Así que este video tiene que llegar a 15 mil likes y queremos que esta parte continúe. También quiero recalcar que yo no soy creador de los cómics, así que por favor, por favor, sigan a los creadores de estos cómics. Aquí en la descripción siempre dejo enlistados, pues, ahora sí que todos los que los crearon. Y alguno que me falte, por favor, ayúdenme a encontrarlo para que tenga sus respectivos créditos. Bueno, sin más que agregar, pues vamos a finalizar el video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!